Bueno, pues esta era el comienzo de los primeros. Como todos hemos visto, hemos encontrado una concentración de unos trabajadores de una empresa de Barón que estaban defendiendo su trabajo, cosa que admiro y que lo felicito por ello. Pero estaban defendiendo su trabajo de manera engañada. O sea, estaban defendiendo una mentira. Han venido aquí engañados. Y eso es lo que más me duele en el fondo. Bueno, tengo que decir también que el Partido Socialista va a dar mañana una rueda de prensa donde van a aplicar todo lo que pasa con el político en el Zapatero y donde se darán más detalles. Y decir también que esta concentración, la concentración que hemos vivido aquí en esta tarde, ha sido creptada. Ha sido creptada y ha sido también una manifestación política. Aparte de los trabajadores, también ha sido una manifestación política contra el Partido Socialista. Y digo que es política porque hemos visto miembros de la ejecutiva del Partido Popular de Barón manifestando y diciendo todo lo que decían y gente del Partido Popular que iba, o sea, personas que iban en la lista del Partido Popular también ahí, pues diciendo lo que tenían que decir. Por lo tanto, ahora no tengo que decir eso, que ha sido una manifestación política por lo que hemos visto. Y también decir que el Partido Socialista no tiene nada en contra ni de Fruta Sester ni de los trabajadores de Fruta Sester. Nosotros lo único que queremos, y mañana lo explicaremos, es que se trate a todos los ciudadanos de Abarán igual. Cuando una persona de Abarán comete una sanción urbanística, paga la multa que se le ponga. Tanto dinero como se le ponga. Por eso queremos que todo el mundo pague lo mismo, lo que le corresponda. Lo mismo, que se trate a todo el mundo de Abarán igual. Y esto no está pasando en este caso. Como ya digo, mañana en la Rueda de Princesa daremos más datos y veremos todo lo que hay que decir sobre este tema. Muchas gracias. Gracias.